Dos, uno, ¡Saltay! Y nos abriendo para Sherry Y nos abriendo para Sherry Alfa, ¡Saltay! 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 ¡Saltay! Y nos abriendo para Sherry Alfa, ¡Saltay! ¡Saltay! Y nos abriendo para Sherry Alfa, ¡Saltay! ¡Saltay! Sherry Alfa, la gente de Perú, en este fer� 10º Congreso Marabricano de noch Oto Caldería, ¡un Refimo palomas! Con el apoyo de escena de One of the New Fighters for the Ramping Game, Rehab Seguido Jolly ¿Qué haría Flair? Tomá No hay nadie ¡Vamos, Jolly! ¡Vamos, Jolly! ¡Oba! Un minuto y medio, Jolly clipi ¿Jolly a pasar en Perú? ¿Jolly a pasar en Perú? ¿Jolly en último minuto? Una fiesta de vapor, de una enganzada Comigarrón y cerveza para con Joaquín Amara Seguida merece el tiempo, después de si bailaba Me dijo que sí, que la salen salen Últimos 30 segundos Le dije, oiga mi pata Ponga luz y te desciende todo el que está en esta sala Esta es mi oportunidad, no me la pierdo por trabajar La mujer que antes me gusta, tras enseñar Vamos Sherry, últimos Diez, nueve, ocho, siete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los aplausos! ¡Aplausos para Sherry!